Lo que voy a hacer, voy a presentar lo que, bueno, yo estuve investigando casi siete años, un grupo que se llama El Diablo, y son siete años de investigación que me llevó a culminar mi doctorado. Entonces, lo que voy a presentar más o menos son las conclusiones de mi trabajo. El tema sobre Teotihuacán y el área maya es un tema que se ha abordado ya por mucho tiempo, con muchas controversias. Entonces, en esta plática lo que voy a tratar de hacer es, que tal vez hay muchos que no conocen a profundidad el tema, será hacer una introducción sobre la relación entre Teotihuacán y los mayas. El segundo tema sería, ¿qué es el evento 378? O la entrada, como también se le llama. Y el tercero serían las implicaciones culturales de la conquista de Tikal en el área maya, que eso sería más como las conclusiones que yo tuve en mi tesis. Y por último, conclusiones. Entonces, para empezar en el primer tema, el área maya, desde 1950 en Caminal Juyú, fue de los primeros lugares donde se comenzaron a encontrar cerámica foránea, arquitectura estilo talú-tablero. Y desde entonces se comenzó a pensar sobre esta relación que existía entre el área maya y Teotihuacán. Al principio fue encontrar todos estos artefactos. Ahora, con la nueva tecnología, sabemos que tal vez algunos sí vinieron de Teotihuacán, otros que son utilizados de arcillas locales. El doctor Carpio trabajó en Teotihuacán y hace también muchas propuestas sobre su relación. Pero en Guatemala este sería el primer sitio donde sabemos. Después, no fue hasta 1950, como 56, cuando comienza el proyecto Tikal, que encuentran el entierro 10. Y el entierro 10 muestra también como las tumbas encontradas en Caminal Juyú, que traían mucho material que era posiblemente foráneo. Entonces, también comenzaron arqueólogos como Tatiana Proskuriakoff y Coggins a hablar sobre la relación que existía entre Tikal y el área, entre Teotihuacán y el área maya. Hasta la fecha fue un tema controversial. No fue hasta el año 2000 que el arqueólogo David Stewart, en base a la escritura, logró proponer que lo que había ocurrido en el año 378 había sido una conquista de Teotihuacán hacia el área maya. Y él dice que fue Siakak, el guerrero teotihuacano, que viene y que conquista Tikal en el año 378. Aquí miramos una pieza que encontraron en Santo Domingo. Esto posiblemente muestra la representación de Siakak, aunque esta imagen en data es más tardía, es del clásico tardío. Hasta la fecha, esta es una de las teorías más aceptadas cuando uno se refiere a la relación de Teotihuacán con Tikal en el año 378. Pero es un tema que sigue siendo controversial. No mucha gente lo acepta. Cada vez hay más, menos incrédulos al respecto. Pero una de las teorías es de que fue logísticamente imposible hacer una conquista a larga distancia. Otra gente que se opone dice de que no hay suficientes materiales teotihuacanos en el área maya para proponer que haya habido una conquista. Y los terceros dicen de que no, de lo que fue, fue una relación más como o religión, o que Siakak es alguien religioso, o solo son relaciones diplomáticas. En mi caso, yo creo que sí hubo un contacto de una conquista en el año 378, pero que eso no quiere decir de que no existiera otro tipo de interacciones. Entonces, voy a hablar un poco sobre lo que sabemos del área maya. Las interacciones entre el área maya y Teotihuacán han existido por mucho tiempo. Lo sabemos porque en Al-Tunjá, en 1970, los arqueólogos encontraron, en el edificio F8-1, encontraron una tumba. Sobre la tumba había unas ofrendas, y eran más de 200 excéntricos de hechos con obsidiana verde. Y la obsidiana verde está siempre relacionada al área de Teotihuacán, Pachuca. Desde entonces sabíamos que desde el formativo ya existía una relación entre la región maya y también el área de Teotihuacán. Ya para el clásico temprano, en el sitio de Caracol, se encontró un entierro bastante particular. Es un entierro que no tiene ninguna característica maya. Es un entierro más al estilo teotihuacano. Entonces, vinieron y en la Acrópolis Norte, en el patio, los mayas abrieron una cavidad y ahí colocaron un entierro. La parte diferente es de que todo está cremado. Los cuerpos están cremados y tenían también sus vasijas quemadas y también obsidiana verde. Entonces, los arqueólogos Chase dicen que ellos creen que es lo más conservador, es decir, que es una emulación de las prácticas funerarias de Teotihuacán. Pero sí podemos ver que eso es algo, si hay un contacto, no solo de materiales, sino que también ideas. Si esto es un entierro de algún personaje teotihuacano, es posible. Pero ellos no se atreven a decirlo y no han habido pruebas para lograrlo comprobar. Pero las mejores evidencias de la relación Teotihuacán y el área maya vienen de Teotihuacán. Entonces, Teotihuacán era una de las ciudades más importantes de Esoamérica, como muchos de ustedes ya saben. Ya para el año, antes del 300, ya tenían estructuras como la Pirámide del Sol, ya habían hecho por lo menos cuatro diferentes construcciones de las versiones de la Pirámide de la Luna. Ya existía también la Ciudadela, que comenzaba a ser el centro más importante de la ciudad. Y lo que es sorprendente, que también comenzaron a encontrar cerámica perteneciente a la región maya. Entonces, este mapa de Sarah Clayton muestra todos los lugares donde se ha encontrado cerámica del Petén. Y esta solo es la que muestra la cerámica clásica temprano. Sobre todo, uno de los lugares más importantes ha sido acá, en el barrio de Los Comerciantes, donde Sarah Clayton tomó muchos de los materiales que se habían recolectado e hizo análisis de activación de neutrones. Entonces, esto nos indica de dónde viene la arcilla. Y, pues, de los materiales que ella logró examinar, logró determinar que toda esa cerámica venía del área de las Tierras Bajas. Y en específico, ella dice de tres sitios. Tical, la región de Calakmul y de Luzumacinta. Entonces, son las tres regiones donde estamos cerámica que ya sabemos que venían y quienes estaban consumiendo este material. Posiblemente, élites mayas que vivían en Teotihuacán o los propios teotihuacanos. Otra evidencia son los murales. Y los murales de realistas de Tetitla muestran los fragmentos que se han encontrado que tenían mucha iconografía asociada a dioses mayas y también se encontró evidencia de escritura en estilo maya. El doctor Caltaube cree que este Tetitla era como un lugar donde las élites teotihuacanas iban a aprender sobre la cultura maya. O posiblemente, los emisarios teotihuacanos aprendían sobre la cultura maya. Otros investigadores creen que Tetitla lo que representa es un lugar multicultural, donde había una casa multicultural, donde había gente de muchos lugares, incluyendo personas del área maya. Y lo que es sorprendente es que en los últimos dos años, nuevas excavaciones en Teotihuacán, en el área de la Plaza de las Columnas, que está en el centro de Teotihuacán, está en frente de la pirámide del sol, encontraron unos nuevos murales. Y lo que es interesante es que estos son los únicos tres fragmentos que ellos han publicado en la revista Arqueología Mexicana. Y ellos lo que han descubierto es que estos murales fueron, ellos proponen, que el artista que lo realizó debió haber sido alguien del área maya, o algún artista teotihuacano que conoció a profundidad la religión y cómo usar el arte y la escritura maya. Entonces, como podemos ver, hay mucha interacción. Algo sorprendente es que también en el barrio Tetitla también hay mucha cerámica. Y Carl Taubé hace la, pone esto a la vista, de que toda la cerámica que se encuentra allá es cerámica que aquí encontraríamos solo en tumbas. Son cerámicas de élite. Entonces, están indicando que posiblemente hay la propuesta de Saburo y los que trabajan ahora con este nuevo mural es de que posiblemente los mayas tuvieron una interacción más fuerte en Teotihuacán de lo que antes se presumía. Entonces, ahora sabemos si estos datan del año 300 a 350, son bastante tempranos. O sea, que estamos teniendo interacciones bien tempranas en Teotihuacán y los mayas. Sin embargo, ya para el año 300, Teotihuacán sufrió un cambio político fuerte. El centro más importante en esa época era la Ciudadela y la pirámide de la serpiente emplumada y muchos de los áreas fueron quemadas. No sé, hasta la fecha no se sabe exactamente qué ocurre, pero sí hay un cambio fuerte dentro de la cultura material de Teotihuacán. O sea, que ya para el 300 había unos problemas. Lo que es interesante es que para esa época comenzamos a ver una expansión de Teotihuacán. O sea, que a pesar de sus problemas comenzamos a ver de que hay colonias que salen. Por ejemplo, en la costa sur de Guatemala tenemos colonias de Teotihuacanos. En el área aquí de Veracruz, en el sitio de Matacapán, son colonias que llegan en el año 300 después de Cristo. En el Valle de Maltrata también hay gente que se llega a asentar de origen teotihuacano. La gente ha propuesto, los arqueólogos han propuesto dos teorías al respecto. Una es de que estas personas son colonos que han tenido que abandonar Teotihuacán por los problemas políticos que existían y han tenido que irse a vivir a otros centros. La segunda teoría dice que no, que ellos son como enclaves mandados desde Teotihuacán para controlar comercio. Y lo que sí es interesante es de que estas ciudades no pierden, la gente no perdió su identidad. Seguían usando cerámica local, materiales locales para hacer la cerámica, pero siempre tratando de emular lo que ellos habían aprendido en Teotihuacán. Son comunidades que nunca perdieron su identidad como tal. Entonces, esto nos lleva al área maya. Después del 300, entonces tenemos que, bueno, en Teotihuacán más o menos como el 360, algo así, no me acuerdo muy bien de la fecha. Sabemos, se propone de que posiblemente Búho Lanzadardos, que era el gobernante de Tical, es entronizado posiblemente en Teotihuacán. Esta es la propuesta de David Stewart. Lo que es interesante es que en la pirámide de la Luna se encontró un entierro bastante único para la región, que es el entierro 5 de la pirámide de la Luna. Y lo que es interesante es que en su interior encontraron un entierro con tres personajes, uno de ellos portando bastantes elementos de iconografía que miramos asociado a élites mayas. y estás adentro de una pirámide, que es algo que no es común para la cultura teotihuacana. A ellos les gusta hacer cremaciones. Y este es el único entierro que tienen de esta forma. Y acá pueden ver una de las ofrendas hechas de jade o de piedra verde, como ellos los mencionan. O sea, es un entierro de alguien bien importante dentro de una de las símbolos más importantes dentro de la arquitectura de Teotihuacán. Entonces, ya sabemos que hay una relación. ¿Por qué Teotihuacán se interesó en el área maya? Es algo muy difícil de saber. Yo creo que hay dos motivos bien importantes. Uno, yo creo que sí, Teotihuacán trató de crear un imperio, pero hay dos tipos de imperios. Está el imperio territorial y está el imperio hegemónico. Entonces, el territorial es el que abarca y trata de conquistar y tratar de cambiar y controlar ese lugar como el imperio romano. Pero después tenemos otro tipo de imperios que lo que quieren es poner a un nuevo, a una nueva élite que haya sea afín a uno para tener acceso a los materiales de esa región. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo acá. Teotihuacán o las élites mayas que estaban en Teotihuacán. Estabas interesadas en el área maya. ¿Por qué? Cerámica. Plumas de aves exóticas. También el Jade, que sabemos que Tikal, fue el centro durante el clásico temprano donde el Jade se distribuía al resto del área maya. Y la tercera, que posiblemente fue algo más personal también, porque se cree que el hijo de Búho Lanzadardo es el que se convierte en el nuevo rey de Tikal luego de la conquista. Entonces, ahora vamos a pasar al segundo paso que sería el evento 378 o la entrada. Entonces, como pueden ver, es una distancia bastante larga entre Teotihuacán y Tikal. Son más de mil kilómetros. Y cuando nos ponemos a pensar, gente, en ese tiempo, mover un ejército, esta distancia ha sido bastante complicado. Aparte, que no habían animales de carga. Entonces, ¿cómo se movieron? Entonces, esa es una de las ideas que yo traté de comenzar a buscar. ¿Será que es posible hacer una conquista a larga distancia? Entonces, lo que yo hice fue comenzar a pensar qué ocurría en Mesoamérica. ¿Qué historias teníamos de guerras a larga distancia? Lo que descubrí es que en tiempo de la Triple Alianza de los mexicas, en tiempo de Aguizotl, que era el gobernante de esta Triple Alianza, ellos lograron conquistar casi hasta la... llegando casi a la región maya, que son más de mil kilómetros. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Entonces, lo que dicen los expertos que estudian etnoarqueología, etnohistoria, es de que ellos hicieron... tuvieron como ciertos elementos. El arqueólogo que estuvo trabajando trató de utilizar teoría militar para tratar de entender cómo se podían mover ejércitos. Y lo que él descubre es de que muchos de los... que la guerra en tiempo de la Triple Alianza solo se hacía respetando los ciclos de la lluvia y los ciclos de la cosecha, porque no son ejércitos que solo a eso se dedican. Muchos de ellos son gente que era gente común, y que era llevado a la guerra. Entonces, tenían que respetar esos ciclos. Otra parte importante era que de esta estrategia era el tener alianzas. Entonces, a lo largo del camino tuvieron alianzas o fueron conquistando para poder llegar hasta acá. Ellos dicen que normalmente una persona logra caminar 30 kilómetros con 50 libras en su cuerpo para poder avanzar. y la importancia de estas estrategias que hicieron los mexicas era de que estos aliados les daban comida, agua, pero también les daban un lugar donde quedarse, les podían indicar los principales caminos, las tácticas del enemigo. Entonces, esa fue la forma como ellos se utilizaron. Entonces, dije, bueno, ¿qué pasa en el área maya? Entonces, sabemos que está esta ruta de comercio que viene desde Teotihuacán, pasa por el valle de Maltrata, Matacapán y Tical. El doctor Francisco Estrada Belli, usando GIS y pidiéndole cuál era el camino más fácil de llegar de acá hacia acá, le dio esta ruta. Entonces, lo que yo hice fue comenzar a leer desde acá hasta acá informes sobre sitios que pudieran tener alguna relación con Teotihuacán. Pero yo estaba interesado en buscar información de sitios que fueran previos al evento 378 para poder argumentar de que todos estos sitios posiblemente eran aliados y ayudaron a la conquista. Lo que yo descubrí que por lo menos aquí está Teotihuacán con el número 1 y Ticaco con el número 12. Todos los que ustedes vieran en puntos naranjas son sitios que tuvieron alguna relación con Teotihuacán y sobre todo esta primer parte sabemos que todos estos sitios tuvieron una relación con Teotihuacán previo al evento 378. Entonces, por ejemplo, este sitio de acá, el que tiene el número 3, Linda Manzanilla trabajó el sitio de Chalasco y encontraron que toda la arquitectura de este sitio era Talú Tabler. Lo interesante era que el sitio posiblemente fue un lugar donde paraban caravanas de comerciantes que venían del norte de Veracruz, paraban en Chalasco y de ahí se dirigían a Teotihuacán. Entonces, para mí era un lugar obvio que, o sea, gente podía, este sitio podía sostener grandes ejércitos. Otro sitio, Matacapán, se ha encontrado bastante cerámica, también un sitio que comenzó a ser ocupado desde el 300 después de Cristo, con bastante cerámica que simula lo teotihuacano, dos estructuras con Talú Tabler. O sea, que estamos viendo y Matacapán debió haber sido uno de los sitios más importantes para la entrada porque está en el mero centro. Ustedes miran, está acá, número 7. está a la mitad del camino de entre esta posible ruta y esto es lo que yo propongo es una posible ruta, no que eso haya ocurrido, sino que tratando de entender si era posible hacerlo. Esa era mi idea más que todo. Y después, entre Matacapán y el área maya, pueden ver, aquí sería Palenque, esta parte es un área bastante gris, bastante nublada. Muchos de los asentamientos de acá solo se han estudiado del período formativo o del período terminal. No se tienen muy buenas cronologías cerámicas, entonces es muy difícil de saber su ocupación y mucha de esta región fue abandonada por las erupciones de los volcanes. Aparte, toda esta región es bastante pantanosa. Entonces, esta región no me queda muy claro todavía cómo pudo haber sido usada, cómo si caminaron debió haber sido bastante complicado, debieron haber traído muchas provisiones para hacerlo o tal vez con el tiempo vamos a encontrar más sitios. La otra forma pudo haber sido por medio de navegación hasta llegar aquí al final del río. Aquí los sitios, todos estos sitios que están alrededor tienen mucha mezcla de cerámica de las tierras bajas, centrales y también de otros lugares. Pero de los sitios que pudieron ser importantes, podemos mencionar Palenque, que durante el clásico temprano no se ha encontrado mucha arquitectura, pero la cerámica del lugar, de acuerdo al arqueólogo Ranz, indica de que estaba bastante separado del Petén Central. Su cerámica es bastante única. Y lo interesante es que después encontraron una estructura en el Templo 5 decorada con mascarones teotivocanos. Después del año 378 como el 400 es interesante porque Palenque comienza a tener un montón de similitudes con el Petén Central. comienza a tener mucha cerámica Sacol 3, comienza a hacer arquitectura más similar al área del Petén Central. Entonces podría ser un indicador. Otro de los sitios es, me gusta el nombre, se llama La Resaca. No sé qué arqueólogo se lo haya puesto, pero se llama La Resaca. En el río San Pedro está, estaría aquí como en el número 9. Este sitio es bastante importante. Todavía yo no encontré un informe final sobre las excavaciones, lo seguían trabajando. Lo interesante es que este sitio es el más grande en el río San Pedro. En Palenque se habla sobre el sitio como el Guapájaro, se llama el sitio como el glifo emblema. Lo interesante es que en unas columnas encontradas en Palenque donde hablan de los gobernantes, es que ellos pudieron sustituir el glifo emblema con un glifo que tiene más como similitudes teotihuacanas. Por supuesto, estos son textos más antiguos, pero sería bien interesante saber qué va a salir de este sitio en el futuro. Y por último, entonces, ahora nos vamos a lo que ya epigráficamente se ha comprobado que sería la entrada de Siacac, que sabemos que el primer lugar donde estuvo fue el Perú, en la Estela 15 se habla de que Siacac llega, entra al sitio, hace algunas ceremonias, llega días antes que Atical, posiblemente Perú es uno de los sitios aliados de los conquistadores teotihuacanos, o sea, que no era un grupo solo de teotihuacanos, sino que también estaban involucrados parte de las élites mayas y que ahora con Estela 24 de Nashtun también se ha indicado de que los reyes de este sitio se vuelven en súbditos decía Siacac dos días antes de la famosa entrada, o sea, que estamos hablando posiblemente de diferentes fuentes para atacar a Atical. Del Perú a Atical la forma más fácil de llegar era por medio del Valle de Buenavista, donde el Sote está ubicado, que es donde yo he trabajado, lastimosamente no tenemos mucha evidencia para demostrar si el Sote y Atical que están súper cerca, qué tipo de relación tenían, si eran aliados antes de la llegada o si eran enemigos. Lo interesante nada más es de que el entierro del primer gobernante que más o menos fue enterrado en el año 80, 380, es de que ya tiene vasijas, por lo menos una vasija con iconografía teotihuacana, eso nos puede implicar que tal vez y eso fue antes de que ellos se volvieran escribieran de que eran parte de la entrada, entonces posiblemente ellos también pudieron haber colaborado, pero es algo que vamos a tener que investigar para saber cuáles son las relaciones del Sote antes de la llegada. Y por último, la entrada culmina en Atical, de acuerdo a David Stewart esta es la palabra que encontraron en el marcador que es Ochen o entra al territorio que habla que es el que se usa para conquista, que sabemos que ese día en enero 16 este gobernante Siakak entra a Atical el gobernante Chak Tokichak muere y después pasa un año y no sabemos mucho de que ocurre, no sabemos Siakak sabemos que no toma posesión como rey aunque toda la gente le da un título como Calomte que sería como un rey sobre un rey no sé como en inglés se me viene pero en español es como él estaría como un rey sobre los reyes y pues bueno al año siguiente lo que sabemos es de que el sitio como Holmul en la Sufricaya al año exacto de la llegada de Siakak se hace un palacio posiblemente antes y se decora con murales y todos estos murales este tiene a guerreros teotihuacanos y lo que es interesante que Heather Hurst analizando su composición química descubrió que el estuco tiene ceniza y esa es una característica única que usaban en Teotihuacán o posiblemente en Caminal Juyú pero es algo que no se hacía en las tierras maes o sea que la persona que está haciendo este este mural tiene algunas unas experiencias diferentes de cómo tratar para hacer murales luego de la Sufricaya como al año y días el sitio de Zapote también los reyes hablan de que ellos se vuelven unos súbditos de Siakak entonces ya llevamos por lo menos dos sitios más el Perú un Ashtún que se vuelve parte de esto que se ha llamado el Nuevo Orden al año y ocho meses más o menos entonces Tikal vuelve a tener un rey que es Yashun Ahín primero que se cree que es el hijo de Búho Lanzadardos y una princesa maya una de las partes importantes del texto de cuando es inaugurado como rey es de que hablan de que él toma el título de veintiocho de los veintiocho de los veintiocho territorios de los veintiocho Petén o sea que posiblemente estamos hablando de territorios o lugares en Petén sería interesante saber si fueron antes de que Siakak llegara ya existían esos veintiocho o de que están hablando en esos veintiocho territorios y después tenemos otros sitios como Huachactún Río Azul que también se alían a este nuevo orden que hablan de que ellos se convierten en súbditos de Tikal o de Siakak y el último de los sitios que se une es el Bejucal que es un sitio como una casa de campo de los reyes del Sots y ahí hacen una estela donde el rey del Sots indica que él se vuelve también en un en un súbdito de de Siakak lo interesante que estamos viendo que por lo menos hay ocho sitios que están contando una misma historia fue algo bien importante dentro de la memoria social y de las comunidades que vivitaron en Petén Central cómo se convirtieron ellos en súbditos es la es la pregunta ahora fue antes fue por medio de matrimonios fue por guerras es algo que todavía sería bueno cómo explorar en el futuro pero podemos ver que están bien organizados y cómo distribuidos dentro de Petén Central entonces cuáles fueron los efectos de esta conquista para mí lo que tenemos es de que ocurre un pedazo un periodo de paz un periodo de paz que duró por lo menos 100 años paz es bastante difícil de encontrarla en el registro arqueológico casi nadie habla al respecto ningún rey hablaba y dice paz y era un paz diferente es una paz impuesta donde yo como sitio hegemónico impongo las reglas hacia los demás pero a mí lo que me llama la atención y porque yo sugiero que hubo un periodo de paz porque aquí tenemos el Sots y todos estos sitios son no dicen aliados pero todos ellos están como súbditos de una misma persona que decía Kak y por ende posiblemente Contical entonces en el Sots lo que hemos visto es de que por ejemplo muchos arqueólogos hablan que luego de la caída de los sitios formativos existe una muchos sitios son abandonados comienzan muchas posiblemente luchas internas entre las élites mayas para ver quién se convierte en el nuevo sitio que controla las rutas de comercio el único sitio que no es abandonado es Tikal hasta la fecha posiblemente eso haya hecho que Tikal se convirtiera en ese centro hegemónico sabemos de que habían luchas para lograr ser ese nuevo ente hegemónico y también lo hemos descubierto en el Sots por medio de la topografía entonces curiosamente todos los sitios nuevos del clásico temprano están construidos en su mayoría sobre lugares altos en el preclásico estaban sobre el valle pero durante el clásico temprano en los inicios buscan lugares altos aquí está el diablo pueden ver por lo menos son 80 o 100 metros de diferencia entre el valle sigue siendo esta parte algo defensiva pero aquí están en el extremo están protegiéndose y no solo protegiéndose ellos también quieren ver y quieren que los miren es una situación bastante curiosa y no solo es en el Sots la sufricaya está en lugares más altos el Perú todos los sitios que están en Calakmul en la región de Calakmul también está el Zapote o sea por lo visto es algo regional que estaban tratando de protegerse lo interesante es de que el diablo ya para durante el año 300 como 400 450 era la sede de Pacán que era la dinastía del lugar y estaba súper fuerte o sea era un sitio con arquitectura monumental ya después del 378 pero ya para el 450 deciden dejar y abandonar estas regiones acá de la parte alta y se mudan a unas partes menos defensivas entonces la arquitectura cambia comienza a salir el primer palacio con una arquitectura mucho más grande y se tiene mucho más cerámica polícroma que antes no se tenía también se comienzan a construir estructuras asociadas a entronizaciones y mascarones estos tienen cuatro metros por tres metros al interior tal vez la tumba más rica que pudo haber tenido el Sots que tenía una cama tenía un corredor abovedado y la cámara lastimosamente fue saqueada pero comenzamos a ver que también en el grupo de los cinco templos comenzamos a encontrar que todas las estructuras las siete que tiene seis tienen recintos funerarios lastimó totalmente todas saqueadas pero hemos logrado descubrir materiales que dejaron y posiblemente aquí era la nueva necrópolis o sea que hasta antes el Sots el diablo en la parte alta era el lugar donde estaba la gente la élite y después del 450 baja entonces es lo que a mí me indica que posiblemente las élites ya no estaban con miedo porque sus vecinos que lo rodean estaban aliados con ellos otro cambio que se mira en el clásico temprano y que yo propongo que también es importante es la arquitectura antes del 378 la arquitectura del clásico temprano es bastante más sencilla después de tener esos grandes sitios como Mirador o Nagbe cuando uno mira las estructuras del clásico temprano son bastante pequeñas bastante simples esto debido posiblemente a que hay una disminución de la población segundo me imagino que los sitios se están reinventando las nuevas élites o las que sobreviven están peleando por crear un nuevo orden político eso no solo pasa en el Sots también pasa en Huaxactún Tikal podemos ver Tikal tal vez era el sitio más monumental en esa época y son estructuras bastante sencillas esta es la primera versión donde ya tienen talud, tablero y mascarones trata de emular mucho de la cerámica preclásica en el principio del clásico temprano en Nashtún es un ejemplo donde tienen grupos construyen grupos tipo E y grupos triádicos para el clásico temprano o sea que están emulando esas ideas pero después del clásico temprano después de la entrada comenzamos a ver que la arquitectura cambia en el Sots por lo menos la arquitectura comienza a emular bastante a la Petén Central esta es la primera arquitectura que tenemos con bóveda del Sots y data más o menos del año 378 380 el arte cambia también comienza a ser más representativo en el área el Sots comienza a erigir estelas pero en la arquitectura comienza a estar toda decorada y yo creo que lograron hacerlo primero porque están emulando Tikal pero segundo porque ya no ya no tienen que usar sus recursos humanos en guerras sino que pueden usar esos recursos humanos y de materiales para hacer arquitectura mucho más elaborada Tikal también cambia y sigue creciendo comienzan a enterrar nuevamente en la Acrópolis Norte la arquitectura también comienza a ser mucho más sofisticada se podría decir con mascarones y murales otro cambio son los entierros los entierros antes del año 378 son bastante simples existen y hay como el que acaban de encontrar en el Perú pero cuando uno los compara con los del después del clásico temprano del año 378 hay un cambio bastante grande este es el primer entierro del gobernante del SOTS que más o menos data del año 378 380 bastante rico con jade cerámica y no es el único también existen cambios en Guaxactún donde los primeros entierros en Guaxactún eran mucho más simples después del 378 comenzamos a ver una explosión más acceso a materiales Río Azul también entra que también es parte del nuevo orden también cambia comienzan a tener arquitectura que es más similar al Petén después del año 378 entonces por lo visto como que si las ideas están corriendo más o están fluyendo más fácil esas fueron impuestas o no es algo que nos tocaría ahora comenzar a investigar pero la expansión no sólo se da en los sitios en los que sabemos que existe datos epigráficos directos también lo pude observar en otros sitios donde no hay epigrafía es uno de los temas que cambia después del año 378 que es el tema que a mucha gente ha trabajado es que comienzan a aparecer mucha arte iconografía teotihuacana pero eso ya se ha hablado y se ha escrito bastante y yo no quise meterme mucho en ese tema quise dejarlo a un lado y ver que otros cambios existían y lo que encontré fue que antes del año 378 por ejemplo en la cerámica existían por lo menos diferentes tradiciones por ejemplo acá en el área de Nashtún Alejandro Patiño dice que antes del 378 Nashtún la cerámica estaba una mezcla entre el Petén Central el área de Calakmul y aquí el área de los Tres Ríos acá se propone que la cerámica preclásica continuó hasta el año 400 Juan Pedro propone lo mismo para esta región Robert Ranz dice que la cerámica clásica temprana de Palenque y toda esta región totalmente aislada de lo que ocurría acá entonces lo que nosotros llamamos sacol 1 sacol 2 realmente solo estaba más concentrada en los sitios del Petén Central lo curioso es que después del año 400 comenzamos a ver que esa distribución se expande esa cerámica sacol 3 comenzamos a ver en muchas regiones pero eso no quiere decir de que no tenían sus propias cosas sus particularidades por ejemplo el Sots se tenía era asociado a la cerámica del Petén Central pero los reyes tenían sus propias cerámicas que le decimos el rojo polícromo que es único de la región la cerámica de piedras negras del clásico temprano estaba muy cercana después del 400 al área del Petén Central pero también tenía sus particularidades y por último algo de los cambios más fuertes es que comienzan a surgir las dinastías del periodo clásico muchos han propuesto de que las dinastías comienzan desde el preclásico yo creo que sí en sitios como tal vez Nashtún o Ashaktún posiblemente Tikal sabemos que las dinastías comienzan en el año 90 100 más o menos pero si uno mira en la mayoría de sitios como Sot Piedras Negras Seibal Copán ya se me olvidaron todos ellos comienzan sus dinastías hasta el año 400 450 y los sitios que mencionan que sus dinastías comenzaron antes como en el caso de Shultún lo interesante es que no tenemos ningún monumento de esa época lo que tenemos son estelas que están hablando en lo retrospectivo entonces por lo visto lo que yo miro es que tal vez esta idea de las dinastías es algo que surge desde el Petén Central y comienza a distribuirse después del 400 y eso va atado con la tradición de la Estela Altar la tradición de hacer estelas y ponerles en frente un altar es una tradición que viene desde el Preclásico lo que cambia es que desde el Clásico Temprano en Tikal esta es más tardía esta es del Clásico Tardío pero comenzamos a ver que la imagen principal es un rey las estelas se comienzan a utilizar para hablar sobre la dinastía o las historias de ese rey eso no existía antes y todo eso surge según Gordon Willey desde Petén Central desde posiblemente Tikal y lo interesante es de que esto cómo se distribuye las estelas entonces aquí en los puntos rojos podemos ver las estelas que datan antes de la entrada entonces tenemos tres sitios después tenemos en azul las estelas donde hablan sobre dinastías o reyes casualidad es que el Sots que es parte del nuevo orden tenemos a Río Azul y tenemos y después se comienzan a distribuir en naranja otros sitios entonces por lo visto todas estas ideas comienzan a expanderse y yo creo que todo eso es un reflejo de la llegada de Siakak y que en realidad aunque Tikal salió afectado con el cambio político pero a la vez como que si es el gran ganador porque las tradiciones culturales del Petén Central son las que se distribuyen y se expanden llegaron hasta Yucatán entonces como se hizo eso creo que es la parte para mí interesante ahora de investigar en el futuro qué tipo de poder logró hacerlo pero todo todo tiene un fin y pues la expansión la paz en el área maya que cuando digo una paz no quiere decir que no existieran guerras no existían guerras entre estos ocho sitios pero posiblemente si ellos iban a expandir pudieron haber continuado peleando pero ya como un grupo unido lo interesante es que los últimos años en Tikal son bastante complejos del clásico temprano tenemos la muerte de un gobernante en el año 508 después como que si hay una una la mujer de Tikal que se convierte en en reina por un tiempo después viene otro rey Tikal comienza a perder como su hegemonía sitios como el caracol donde él había inaugurado el rey de Tikal había ido a la inauguración de un nuevo gobernante es cesal años después este sitio también lo ataca entonces que como que comienza a perder su hegemonía y esto hace que la paz posiblemente en la llamada se disuelva y esto es aunado a que Tikal perdió su máximo aliado que era Teotihuacán en el año 530 todas las estructuras o arte que representaba el poder son quemadas la gente sigue viviendo ahí pero como la pirámide del sol la luna todos estos templos son quemados entonces los arqueólogos que investigan el colapso de Teotihuacán proponen que como la quema y destrucción del sitio fue bastante puntual de que posiblemente o es gente que tuvo que haber conocido los símbolos de poder del sitio entonces podría ser o gente de la misma comunidad que estaba en contra de estas élites o comunidades cercanas que se revelan en el Sots como vimos como se mira que la paz acabó podríamos decirlo como evidencia arqueológica es de que ya como para el año 550 al 500 el Sots decidió renovar su palacio y construir un palacio mucho más grande todo el área del diablo toda la acrópolis pensaron en hacer una nueva estructura hicieron ceremonias donde quemaron muchos de los pisos toda la arquitectura que estaba decorada con mascarones se destruye y todo el estuco se pone adentro de las estructuras acá podemos ver parte de un mascarón lo que nos pareció bastante interesante fue de que cuando nosotros comenzamos a hacer nuestras excavaciones por lo menos hay lugares donde tiene dos metros cubiertos de material o la plaza tiene como 60 80 centímetros de material o sea lo que ellos estaban proyectando era algo bastante grande y aquí lo podemos observar este es el muro de la última etapa constructiva que estuvo en uso todo esto que miran acá es el material de relleno y miren hasta acá era lo que habían ampliado para lograr construir la última etapa lastimosamente esa nunca fue terminada solo dejaron las piedras como el núcleo de las estructuras pero nunca fue terminada el carbón que logramos obtener de estos de de varias partes aquí del relleno indica que esto ocurrió más o menos como en el año 500 530 entonces más o menos coincide en el tiempo de que Tikal y todos estos sitios están comenzando a ser atacados entonces lo que yo creo es de que nuevamente los recursos humanos y materiales tuvieron que ser utilizados para la defensa y de esa forma ya nunca lograron terminar de construir el palacio lo que yo creo que la entrada es un evento histórico bien importante donde no solo hay un actor sino que tenemos muchos sitios que están hablando es algo que se mantuvo entre la memoria colectiva de la sociedad maya y que siguieron hablando por 100 años podemos ver todavía por la cerámica que le enseñé al principio del de siaca que encontraron en en una colección privada en santo domingo data del clásico tardío o sea que para la gente fue un hecho importante fue una forma fue un hecho que no solo involucró a Tical y que yo creo que la única forma de que podamos entenderlo más es investigando los demás sitios y tratando de entender yo no creo que todas las negociaciones entre Teotihuacán o Tical con los demás sitios fue igual tal vez algunos se aliaron de una forma diferente y yo creo que eso nos va a ayudar a entender mejor el clásico temprano y en sí yo creo que la entrada es como la como la plataforma del inicio del periodo clásico en las tierras bajas mayas bien muchas gracias chau